El árbitro va a amonestarlo al hombre de central y va a cobrar tiro libre para Boca. Ruso se enoja, va para un lado y para el otro. Amonestado entonces Salía Gómez. Es ensordecedor ahora el aliento del público de Boca. Tercera amarilla en el visitante. Ruso se enoja porque considera que amonestan a los chicos, que con los grandes no se agarran. Va con mucha prepotencia Boca y encima, si suelta los laterales, logra superioridad numérica por afuera. Martínez y el centro. Cuidado si la bajan. La pelota la bajaron. La bajaban para Chávez. Le quedó otra vez ahora para la zurda, Chávez. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Insúa, 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 insúa. Le gona en Cigliotti. La pelota le quedó para Chávez. Creo que la sacó Cigliotti. Ahí va Chávez. ¡Gol! ¡Marín! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca! Que quiere seguir soliando. Que quiere seguir viviendo en este campeonato. Que quiere que no lo den nunca muerto. Mis amigos, en un final electrizante, en un partido emotivo. En un encuentro vibrante. Boca lo da vuelta y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, lo gana 2 a 1. El partido dio vueltas y vueltas en el aire a partir de la expulsión de Acevedo. Acá Chávez, perfilado hacia la izquierda. Insúa que se apresta. El rebote, con buena fortuna para Boca. Porque le van a meter la pelota adentro. Y para apoyarla, simplemente, bien Chávez. Acá, no la deja salir, la pone en juego. Mete el pase adentro. Y abre el pie, simplemente, Marín. Y a Marín le cae bien central. Porque le había marcado el 4 de septiembre a central, justamente, en la sudamericana. Se repite. Aparte, habíamos hablado de lo que estaba jugando Marín. De lo que estaba yendo al ataque. Aparte, le habían hecho la falta a él. Y la termina definiendo en una jugada muy bien el pase de Chávez.